Hoy noto en tu mirada que contigo estás molesta Pues la noche esa calma del pensamiento te cuesta Ya nadie te ve en la frente si en la noche te acuesta Ni te echan la bendición antes de irse por la puerta Y ahora que estás con él entiendes que nada es lo mismo Pierdes en tu propio huevo y te caes por el abismo En cambio tus amigas te dicen que me vieron muy bien Que ando sondiéndole a la vida y de la mano a otra mujer Quizás si demuestras que me quiere y me adora No me jode ni me ajora dándome el lugar como hombre y me valora No te niego que te quise pero tuve que olvidar nuestro vaso O estaba a media y en él no me iba a hogar Yo te quise y esperé por ti mujer Hasta que entendí que no se obliga a nadie a querer Nada de cierto en que si se va es tuya si quiere volver Ya te lloré ahora busca tu como resolver Date un shot por mi Date un shot por mí Date un shot por mí Levanta tu copa, el nombre de la foto junto Me dijeron que el apodo que me tiene es el difunto Aparenta frente a tu amiga pa' no hablar sobre el asunto Eres mi coma final, ya que hasta me aleje de los puntos Mi alma me llora, mientras pasan las horas te sientes sola Y el bobo que tienes ni te consola Negando que había otra persona me cerraste el cuaderno Y ahora me alegro al saber que a ti te pegan los cuernos Y de ti el karma se encargó Y el daño que me hiciste él te lo multiplicó Empezaste sonriendo y terminaste llorando Lo que dabas por olvidado el tiempo te fue recordando No se echa en la basura un hombre que a ti te jura Pon un anillo en tu dedo pa' que te sientas segura Y ahora a ti te mortifica ver mis fotos y saber que a mi lado hay otra chica Y ahora en tu vida soy la voz que escuchas todas las mañanas Las palabras que a él le dices son las que de mí escuchabas Que te peinas como a mí me gustaba Hubiese sido hermoso si hubiera sido el único que a ti te despeinaba Dice que esperé por ti mujer Hasta que entendí que no se obliga a nadie a querer La verdad es cierto en que si se va es tuya si quiere volver Ya te lloré ahora busca tu como resolver Autochmúsica Da' ti un shot por mí Da' ti un shot por mí Uah, uah, uah Uah, uah, uah